Y trata pues como de la soledad que uno vive, que normalmente quizás no. Por favor estoy tranquilo con mi amor, y soledad, déjame soler una vez, que está haciendo que no me sienta nada bien, déjame soler por favor, si me voy para un rancho, ahí está. Si me voy para la ciudad, también ahí me sigue soledad, si me voy a Chihuahua a Cotorea, también ahí me sigue soledad, déjame tranquilo soledad. Mi soledad, déjame soler una vez, que no es suficiente por todo lo que ya me quitaste. Ahora quieres llevarte mis caras, ahora quieres llevarte mis caras, déjame tranquilo soledad. Déjame tranquilo soledad. Déjame tranquilo soledad. Déjame tranquilo soledad. Muchas gracias.